¿Qué es la gestión de la educación? En el año pasado hemos creado un programa de becas dirigido exclusivamente a quienes más lo necesitan de forma transparente y focalizado a las escuelas públicas. Además, creamos rutas de transporte escolar gratuito para que nuestros estudiantes lleguen seguros a sus planteles sin costo alguno. También entregamos uniformes y útiles escolares. Estos programas reflejan un apoyo económico directo a las familias neolaredenses. La globalización nos pone frente a nosotros la urgencia de preparar a nuestras generaciones con cimientos fuertes, con base en educación, con formaciones enfocadas en la innovación, competitividad y liderazgo desde el nivel básico. Los resultados de este foro se verán plasmados con la conformación del Plan Estatal de Desarrollo. Reitero mi total compromiso con la educación. Estoy convencida que así y aquí, donde inician las bases de toda la sociedad y su desarrollo, es precisamente aquí. En tema de educación estamos avanzando junto a nuestro gobernador del Estado, el doctor Américo Villarreal. Hemos estado recorriendo el Estado prácticamente porque lo que queremos es escuchar la voz de todos. Ese es uno de los compromisos de nuestro gobernador, el doctor Américo, que siendo un gobierno humanista lo que significa es el escucharnos, el poder atender, el estar en territorio. Y eso es precisamente este foro de diálogos y compromisos con la educación. Es lo que significa el poder estar cerca de ustedes y escuchar las necesidades que requiere la educación en Tampolitas. ¿Cómo podemos lograr una educación transformadora? Precisamente con la voz de todos ustedes. Porque queremos que se sientan plasmados, que se sientan escuchados y atendidos a través del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028. Este ejercicio es por y para ustedes, porque como bien lo dice el gobernador, solo tenemos un jefe y el jefe es el pueblo. Y ustedes son el pueblo, ustedes son los que nos dictaminan en cómo nos habremos de conducir en la Secretaría de Educación. Así que lo que les pido el día de hoy, con ese ánimo que se siente, es lunes, cerquita, vacaciones y navidad, que no se queden con nada, que realmente dejen plasmadas todas las ideas, que participen ampliamente para que este foro y este Plan Estatal de Desarrollo realmente sea muy enriquecedor y sea en beneficio para la educación en Tampolitas.